Black Man, acabas de ganar este trofeo del Coliseo Morelos, ¿cuántos luchadores participaron? Mira, gracias a Dios, agradezco a toda esta gente que asistió aquí al Coliseo Morelos, es gente muy conocedora de Lucha Libre, mira, participaron 16 luchadores, gracias a Dios, salí avante con este trofeo, fue algo muy duro porque han comentado mucho en las redes sociales que aquí en el Coliseo Morelos se presentan puros luchadores clones, pero no es verdad, se presentan puros luchadores experimentados que quieren sobresalir de este deporte, pero nadie es clonado aquí, y esos luchadores con los que me enfrenté fueron luchadores muy experimentados, y gracias a Dios salí avante con el triunfo. ¿Es para ti haber luchado y haber ganado en este Coliseo? Mira, siento una satisfacción muy grande porque de esto pide un luchador, va escalonando escalones y de esto uno se va animando para seguir con siguientes retos que haya aquí en el Coliseo Morelos. ¿Este trofeo se lo dedicas a tu maestro? Sí, claro que sí, ahora sí que sin ellos yo no sería el hijo de Blackman, sin ellos no sería yo nada, todas las enseñanzas que ellos me han hecho son las que apliqué arriba del ring, y por eso salimos avantes. ¿Blackman qué representó para ti? Blackman, él le ha representado todo en mi carrera como luchador, él me enseñó mis primeros pasos en la lucha libre, me dio la oportunidad de trabajar el personaje, y creo yo que no lo he defraudado, aquí estamos levantándonos con el nombre. Creo que hoy se demostró con este lleno de este lugar, que ha sido domingo a domingo, que a pesar de los ataques y los comentarios, la gente viene y se divierte, disfruta y respeta su trabajo. Críticas que hay en las redes sociales a esa gente que no cree que aquí en el Coliseo Morelos se presentan puros luchadores experimentados, todo este lleno, cada ocho días la gente es conocedora de lucha libre, con eso es la respuesta de esa gente que cree que solo son clones los que se presentan aquí. Y nosotros como luchadores venimos a brindarles nuestro trabajo sin ningún peso que podamos recibir nosotros, nosotros somos luchadores profesionales y lo hacemos por el gusto del deporte. Haber logrado y haber luchado contra todos sus compañeros, eso es un gran estímulo. Claro que sí, mira, a veces el valor no importa, lo importante es que uno se brinde al 100% y enfrentarse a luchadores experimentados como lo fue hoy en este combate. Te invito a toda la gente que no le pierdan el paso al hijo de Blackman, que aún tiene mucho por qué ofrecer. La lucha libre es un deporte familiar, que vengan a disfrutar de la lucha libre en vivo, es mejor disfrutarse de este deporte en vivo y no en televisión. Vengan a desestresarse un rato, a ver a su luchador favorito, llévese un bonito recuerdo como playeras, gorras, máscaras, una fotografía, por qué no, un autógrafo. ¿Todos los domingos a qué hora? Todos los domingos a partir de las 4 de la tarde aquí pueden disfrutar de la mejor lucha libre en vivo. Ok, gracias, te tomo la foto si eres tan amable.